muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube detalles flores y sabores hoy voy a preparar un ceviche mixto esto no es pulpo se parece pero son los tentáculos de pota esto es pota en tiras aquí está la bolsa del congelado dice rodaja de potón del pacífico tentáculos de pota cortados lo mismo dice aquí en tiras de pota gigantes de la pota los tentáculos son estos y este es lo blanco que ven aquí y estos son las patitas de la pota tengo yuca amarillo perjil cebolla choclo rocoto ajo molido pimienta que homo jengibre y limón y el filete de pescado como ustedes sabrán pues tengo que cocinar la yuca darle un hervor y dejar que se enfríe la pota en estas dos variedades picar la cebolla triturar el jengibre hacer el macerado de limón quiero jengibre y ajos y nos veríamos en la parte donde ya tenga todos los ingredientes listos voy a poner unas patatas también bien ceviche mixto aquí en barcelona todas las bolsas que compro justo ayer hablaba con mi prima vilma que fue su cumpleaños y le decía pues que aquí tenemos la oportunidad de comprar el rocoto red hot chiche chile píper enterarnos que el producto peruano voy a los andes producto peruano y amarillo el plebeyo donde dice maíz maíz mel con españa importado de perú producto pero ahí entero y ahí en rodajas la yuca ya la está vendiendo también el condis antes lo vendían solo los pakistanís pero miren tenemos aquí se le conoce al kion como jengibre entonces tengo todo su ajito molido ajo en pasta le vamos a preparar este ceviche a nuestra manera para detalles flores y sabores eso